Hola, hola, Dios me los bendiga, bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes una vez más a su canal de cupones para tu hogar, espero y se encuentren súper pero súper bien el día de hoy, miren, miren mis chicas, donde creen que estoy, aquí, aquí, aquí en mi tienda favorita, en la tienda de CVS porque vine por mis productos a un excelente, excelentísimo precio, ay estoy súper contenta chicas porque encontré, pero antes de continuar con este video te quiero dejar invitado para que te suscribas al canal, así no te vas a perder ninguno de mis videos, y bueno mis chicas y mis chicos cuponeros, quiero dejarles saber que ya tenemos un 75% de descuento en todo lo que es estos productos de invierno, tenemos zapatitos, tenemos batas, tenemos botas, tenemos un montón de cositas, y miren cómo está mi tienda, todos estos zapatitos están rebajados, todo, 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 todo esto, no sé todavía si las cobijas están bien, bueno yo estuve escaneando algunas, pero las cobijas aquí en mi área todavía no están, ya escaneé esta y no está rebajada, ya escaneé esta otra y tampoco está rebajada, ya escaneé esa, me falta escanear esa que está allí, pero lo que sí escaneé y están en descuento son los zapatitos, los zapatitos, las batas, las botas, miren yo ya tengo aquí en mi carrito algunas de las cositas que encontré a un excelentísimo, excelentísimo precio, ahora las voy a llevar conmigo a escanear para que ustedes vean también con sus propios ojitos que esto es real, que esto es verdad, así que vamos a ir por aquí y les voy a enseñar, vamos a estar escaneando, discúlpenme que la música está súper, 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 pero súper fuerte, vamos a ir por aquí y les voy a enseñar dónde están las cositas que nos vamos a estar llevando, miren por acá les voy a enseñar, dónde están las cosas, aquí les voy a enseñar, por aquí tenemos lo que son las batitas, aquí están las batitas, y miren, y hay bastantes, miren, hay bastantes batitas, no se crean, no me las voy a llevar todas, miren, aquí hay bastantes batitas, estas están quedando a un excelentísimo, excelentísimo precio, me voy a apurar porque ahí hay más gente, miren, voy a llevar esta grisecita hermosa que está por aquí, me la voy a llevar también, porque están buenisísimas para hacer un regalito para esta navidad, no, no se crean, no me las voy a llevar todas, solo las estoy mostrando para que ustedes vean, miren, a ver, ya las puse mal, ahí voy a dejar esas y voy a dejar otra de estas, miren, las batas son así, están quedando a un 75% de descuento, creo que estas son tallas únicas, pero ahorita vamos a ir a escanear todo esto para que ustedes vean a cuánto nos van a quedar, voy a empezar, disculpen el movimiento, disculpen el movimiento, tuve que traer otro carrito para poder poner las cosas, miren, miren bien esta batita, esta miren, tiene precio regular de 19 dólares, vamos a escanearla por aquí, miren en cuánto está quedando, en 4 dólares con 99 centavos, esta 4 dólares con 99 centavos, las voy a poner por aquí, de estas encontré, creo que dos blancas, y esta es así de color gris, miren, es así, vamos a ver, no las he escaneado todas, miren, 4 dólares con 99 centavos, de 19.99, ay, yo estoy súper contenta, estoy emocionada porque ya tengo listos mis regalos de navidad, oh, sí, miren, esta es igual que la otra, es blanquita, esta es gris, es que les quiero mostrar otra que tengo por aquí, esa es igual, miren, esta, encontré esta, no la he escaneado, no sé, porque esta es deluxe, oh, son todas deluxe, pero esta está marcada en 29 dólares con 99 centavos, 29 dólares con 99 centavos, uy, casi me he hecho la cajita roja, miren, si está en descuento, 7 dólares con 49 centavos, esta, wow, pero solo encontré una, ay, esta me parece bien bonita, está súper, súper suave, uy, se me hace que esta me la voy a dejar para mí, chicas, miren, ay, está súper suavecita, me encantó esta, me encantó, miren, otra cosa que encontré, las pantuflas, estas son de, creo que son de hombre, creo que estas son de hombre, por el modelito, miren, 14 dólares con 99 centavos, precio regular, vamos a ver aquí, miren, están quedando por 3 dólares con 79 centavos, 3 dólares con 79 centavos, miren, aquí tenemos otro, otro color, otro colorcito, miren, vamos a ver, esta también está quedando por 3 dólares con 79 centavos, pienso que todas las pantuflas y las batitas van a estar a ese precio, miren lo que encontré por acá, voy a poner esta por aquí, miren lo que encontré aquí, encontré las botas, pero esta caja está media desarmada, a ver, está un poco, está todo desarmada esta caja, voy a tener que ponerle tape, miren, estas son unas botitas, muy bonitas, vienen con sus guantes, ay, voy a ver cómo, aquí está abajo, vamos a ver, miren, 4 dólares con 99 centavos, oh por dios, esas también, encontré estas grises, me va a tocar escanear uno por uno, porque a veces no todos los colores, me ha pasado que no todos los colores están a ese precio y tengo que decirle a los cajeros que me igualen el precio, ahí están, sí, 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 estas también están quedando por 4 dólares con 99 centavos, bueno, 5 dólares, estas también, miren, están marcadas, vamos a acomodarlas, están marcadas a 12 dólares con 99 centavos, 12 dólares con 99 centavos, miren, 3 dólares con 25 centavos, estas están hermosas, 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 ahí me llevo dos, una talla pequeña y una talla más grande, me voy a llevar dos de cada cosa, las otras las voy a dejar, no se creen que me voy a llevar todo, me voy a llevar las dos botitas que quedan, me voy a llevar esos dos, me voy a llevar estas de hombre, esas sí me las voy a llevar, las de hombre me las voy a llevar, eso seguro, y me voy a llevar esta, porque creo que la voy a dejar para mí, porque lo que yo ya tengo ya está bien, mi hijita, ya la tengo hace muchos años, así que creo que esta sí me la voy a llevar para mí, así que corran, 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 mis chicas, mis chicos cuponeros a sus CVS más cercanas, corran, 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 por favor, por sus batitas a un excelentísimo, excelentísimo precio, y ya saben que estas cositas las podemos pagar con extra bucks, podemos canjear una tarjetita de Fresh Rewards para la tienda de CVS, o también una tarjetita de la tienda de Ibota para pagar estas cositas, así no sacamos nada, nada de dinerito de nuestra bolsa, así que aquí ya les dejé el dato, mis chicas y mis chicos cuponeros, los que viven en mi área, así que ya saben, vénganse, vénganse a esta CVS por sus cositas, yo no me voy a llevar todo, voy a dejar algunas cosas, como les digo, así que vengan, 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 por sus productos a un excelentísimo, excelentísimo precio, este es el tiempo en el que nos tenemos que preparar para esta Navidad, ya solo quedan algunos meses, y saben que el tiempo pasa súper, súper rápido, y bueno, mis chicas y mis chicos cuponeros, espero que este video les haya gustado, voy a ir a pagar mis cositas, y al final de este video, les dejaré saber todas las cositas que yo compré, y les estaré enseñando con recibo en mano. Bueno, mis chicas, ya pagué mis productos, miren, todo esto me traje, aquí está mi recibo, ahí están, miren, las batitas, ahí hay una, 4.99, 4.99, 4.99, 4.99, 4.99, ahí están, ahí están las pantuflas de hombre, 14.99, 3.79, 3.79, solo compré dos, aquí están las pantuflas de mujer, 3.25, 3.25, estas son las botitas, ahí están, pensé que me había cobrado dos veces la bata de 19.99, ahí están las botitas, con los guantes, 4.99, 4.99, aquí está la otra bata que les dije que me la iba a dejar para mí, 7.49, de 29.99, precio regular, wow, aquí como hice mi compra, miren, pagué con mis 10 kerpas, que para mí a esta altura del año, eso los kerpas ya para mí es regalo y me tocó pagar 46 dólares más taxes, pero ¿saben lo que hice aquí? Yo canjeé una tarjetita de la aplicación de Fesh Rewards, si tú todavía no tienes la aplicación de Fesh Rewards, yo te animo para que la bajes, ya que es una excelentísima, excelentísima aplicación que la estamos utilizando todas las semanas para realizar nuestros rebates y reembolsos, así que para no pagar tanto de mi bolsa, esta es la forma en como yo pago este tipo de productos. Y bueno mis chicas, espero que este video les haya gustado, vayan y corran, 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 corran rápidamente por sus productos a un 75% de descuento antes que se acabe, porque esto está volando y va a volar todo. Y bueno mis chicas y mis chicos cuponeros, espero que este video les haya gustado, si todavía no estás suscrito al canal te invito para que te suscribas, para que le des like a este video si te ha gustado, comparte mi canal, comparte mis videos y te recuerdo como siempre activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Déjame un comentario que te parecieron estas súper súper compras que anduve realizando aquí en mi tienda favorita, en la tienda de CVS. Y bueno mis amores, los espero en un próximo video. Dios me los bendiga. Adiós.